Gracias por ver el video. Para nosotros es un gran gusto tener aquí a los hermanos José y Víctor Dávalos y ellos ahora sin más preámbulo nos van a ofrecer lo mejor de sus canciones con el marco musical de Mediodía Criollo. Gracias. Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol. Todos vuelven al rincón en que vivieron, donde acaso floreció más que un amor. Bajo el árbol solitario del silencio, cuántas veces nos ponemos a soñar. Todo vuelve por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve más. El aire que trae en sus manos, la flor del pasado, su aroma de ayer. Nos dice con voz misteriosa, de narco y de rosa, de luna y de miel. Que son tú el amor de la tierra, que es triste la ausencia, que dejé el ayer. Que son tú el amor de la tierra, que es triste la ausencia, que dejé el ayer. Que son tú el amor de la tierra, que es triste la ausencia, que dejé el ayer. Que son tú el amor de la tierra, que es triste la ausencia, que dejé el ayer. Que son tú el amor de la tierra, que es triste la ausencia, que dejé el ayer. Que son tú el amor de la tierra, que es triste la ausencia, que dejé el ayer. Que son tú el amor de la tierra, que es triste la ausencia, que dejé el ayer. Que son tú el amor de la tierra. Que son tú el amor de la tierra, que es triste la ausencia, que dejé el ayer. Es muy negra mi aflicción, cual de romanto Es horrible lo que paso yo en mi vida Son las penas que han abierto en mí una herida Una herida que jamás se curará En mi vida he sufrido un desengaño No quisiera retenir jamás mi historia Esa historia trae páginas de llanto Como yo nadie en el mundo sufrirá Esa historia trae páginas de llanto Como yo nadie en el mundo sufrirá De todo esto fue culpable un amor Un amor que llegó a enloquecerme Ese amor que jamás quiso quererme Es culpable de mi angustia y mi dolor Ese amor que jamás quiso quererme Es culpable de mi angustia y mi dolor El solitario lindo va ante el recuerdo del señor Lorenzo Humberto Sotomayor Nuestro gran amigo Nuestro abrazo, nuestro afecto maestro No he sabido No he sabido el camino que ha seguido De ese amor que ha sido el todo en mi pasado Unos dicen que la muerte la ha llevado Si es así nunca jamás ya la veré Solo Dios sabe por qué se la ha llevado Solo Dios sabe por qué me la ha quitado Solo sé que solitario me he quedado Y que a nadie en el mundo amaré Solo sé que solitario me he quedado Y que a nadie en el mundo amaré 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 Que seguirá viviendo en el corazón de los peruanos El rosario de mi madre Aunque no creas tú Como que me oyes Dios Esta será la última cita de los dos Comprenderás Comprenderás que es por demás Que te peñes en fingir Porque el dolor de un gran amor No es como para morir Pero desechas ya Mi más bella ilusión A nadie en el mundo A nadie en el mundo daré mi corazón Devuélveme Devuélveme mi amor Para matarlo Devuélveme el cariño que pedí Tú no eres quien merece conservarlo Tú ya no vales nada Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi mano Y quédate con todos los demás Lo tuyo te lo envío Cualquier tarde No quiero que me veas Y nunca más Devuélveme mi amor Para matarlo Devuélveme el cariño que pedí Tú no eres quien merece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío Cualquier tarde No quiero que me veas Nunca más Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío Cualquier tarde No quiero que me veas Nunca más No quiero que me veas Gracias 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 No quiero que me veas No quiero que me veas No quiero que me veas Gracias De tu madre Estos o sovistí Se sintieron Tu rebeldía Canta y gozoso Mi corazón De tu pasado Canta en las glorias Entonemos un inopio honor Arequipa, cuna de verdad Las marineras Las marineras Pecundo fervor y revoluciones Pecundo fervor y revoluciones Ese mi arequipa, mi blanca ciudad Las marineras Y ahora vi en las guitarras Alegras, campanas, corrigas, patoras Pecundo fervor y revoluciones Ese es tu panito Pa' hablar y cantar Ese es mi arequipa Mi blanca ciudad Desde la ciudad de Nueva York Estamos presentando Así canta Ecuador Y a continuación Con ustedes Los tábalos del Perú ¡Gracias! 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 Y tocó donde llaman todos mis amigos, nací en Arequipa, characato soy. Toco mi guitarra y canto también, y una voz de espera en cualquier lugar. No tengo perjuicios, tampoco complejos, nací en Curu Bilde y venido yo soy. Mi bohene sana, mi fuerte canta, y de vez en cuando un trago tomar. Mi bohene sana, mi fuerte canta, y de vez en cuando un trago tomar. Y hablando de tragos, pasame hermano, pasame muy claro que sea peruano. No me hagas el cuento, tocó un disco bandiao, que yo soy buen trago de ser muy golpeado. No me hagas el cuento, tocó un disco bandiao, que yo soy buen trago de ser muy golpeado. No me hagas el cuento, tocó un disco bandiao, que yo soy buen trago. Y tocó donde llaman todos mis amigos, nací en Arequipa, characato soy. Toco mi guitarra y canto también, y un amor me espera en cualquier lugar. No tengo perjuicios, tampoco complejos, nací en Curu Bilde y venido yo soy. Mi bohene sana, mi fuerte canta, mi fuerte canta, y de vez en cuando un trago tomar. Mi bohene sana, mi fuerte canta, y de vez en cuando un trago tomar. Y hablando de tragos, pasame hermano, pasame muy claro que sea peruano. No me hagas el cuento, tocó un disco bandiao, que yo soy buen trago de ser muy golpeado. No me hagas el cuento, tocó un disco bandiao, que yo soy buen trago de ser muy golpeado. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay saldas pa' tener suelo, el candero, hermano. Ya se toma la chicha en un poste y la chola en petate. Bonito más de cocinado en el sabor norte. Y consentida. Gracias. 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 Gracias.